En el video de hoy veremos quiénes son o fueron las parejas en la vida real de los actores de la telenovela turca Te Aquilo Mi Amor. Baris Arduk es un actor turco nacido en Suiza el 9 de octubre de 1987 y actualmente tiene 35 años. Pasando ya su vida sentimental, el actor conoció a la también actriz Upse Özay cuando ambos protagonizaban Delija, una serie de humor que Upse protagonizaba. En una declaración han explicado cómo surgió el amor y dijeron, Nuestra historia no comenzó en el set, éramos amigos y después de acabar aquel trabajo empezamos a vernos y a llevarnos bien, nos divertíamos mucho juntos. Después de 6 años de relación los actores decidieron dar un paso más y finalmente un 29 de julio del 2020 en una ceremonia íntima con tan solo dos amigos que ejercieron de testigos y el alcalde en el distrito de Sesme, Esmirna, dieron el sí. Luego de la boda se vio a la flamante pareja cuando acudió a una exposición y ahí los reporteros podían fotografiarlos en su primera salida desde que se convirtieron en marido y mujer. También aprovecharon para preguntarles por una futura paternidad. Aunque la pareja de actores no quiso responder a eso y a lo que sí respondió fue la pregunta de por qué tardaron tanto en casarse y dijeron, Ahora vamos a pasar a un detalle lamentable que tenemos que contar y es que en estos últimos años la esposa del actor ha sido muy criticada por muchos fans de él, debido a que en las fotos su esposa luce descuidada y con sobrepeso y creen que es muy poco para él. Dejando de lado las críticas y volviendo a la pareja, en estos últimos meses empezaron a correr rumores de una supuesta crisis ya que hacía mucho tiempo los medios turcos no veían una foto junta de la pareja. Pero para cortar esto, cuando un periodista interceptó al actor y le preguntó al respecto, él dijo que estaba trabajando a un ritmo muy intenso y agregó Ninguna revuelta en casa. Mi esposa también está ocupada escribiendo guiones en casa. Por eso no nos vemos muy a menudo. Y justo en medio de estos rumores se confirmó que su esposa estaba embarazada y espera el primer hijo de la pareja para septiembre del 2022. En varios posts de Instagram se la puede ver a ella con varios meses de embarazo, pero todavía nadie confirmó el nacimiento de su primogénito. Sally Van Dempsey es un actor de nacionalidad turca nacido un 15 de agosto de 1984 y actualmente tiene 38 años. Pasando ya su vida sentimental, conoció a Imargo Hoon en la escuela secundaria, donde ya hacían teatro juntos. Los actores no se han separado desde entonces. Cuentan que comenzaron con mejores amigos para luego ser el primer amor de cada uno. Luego, si bien se alejaron por distintos caminos un tiempo, se reencontraron en el 2010 y finalmente se casaron en el 2015. El 12 de abril del 2020, el actor confirmó en sus redes sociales el nacimiento de su primer hijo con una tierna postal, poniendo «Tienen el poder». Semanas antes del nacimiento del pequeño, el actor compartía con sus seguidores los preparativos de la habitación del bebé. La pareja contrató un dibujante para pintar la habitación del bebé con unos tiernos animalitos. Y agregó «Muchas gracias Murad Bey por esta maravillosa historia que ha hecho», escribía el actor. Desde que nacieron el pequeño, la pareja ha tratado de mantener la mayor intimidad posible y apenas han trascendido datos sobre el pequeño. Eso sí, aunque ambos quieren proteger al máximo al bebé, la feliz mamá sí ha compartido con sus seguidores una bonita instantánea con un emotivo mensaje. Y puso «Llegó y se instaló en el medio de mi corazón». Leida Lidia Tullutu es una actriz, modelo y reina de belleza turco-alemana, nacida un 29 de octubre de 1989 en Berlín, Alemania, y actualmente tiene 33 años. Ahora sí, ya vamos a hablar de su vida sentimental y podemos decirte que hasta el año 2016 no se le conoció públicamente una pareja a la actriz, ya que no estaba en el foco de la prensa, pero desde ese año, es decir, desde el año 2016, la actriz está en pareja con el actor Seijun Erjin y su relación, aunque discreta, es muy estable. La actriz y su pareja comparten viajes y su amor por los animales. Además, ya se sabe que han adoptado un perro. Como dato de la pareja, también destacamos que en una entrevista se le preguntó a la actriz por su práctica de artes marciales. ¿Cuándo había empezado a hacerlo y qué la trajo a ese mundo? Y ella comentó, «Mi novio es un ex luchador. Mi interés por las artes marciales comenzó con él. Deberíamos considerar que estos deportes no son solo para luchar, sino también como un sistema de autodefensa. Creo que las artes marciales son muy importantes para las mujeres, para ser conscientes de nuestra propia fuerza personal, usarlas correctamente y desarrollar la confianza en nosotras mismas». En este 2022, la actriz confirmó que se casó con su novio luego de seis años de relación. Sobre esto, ella dijo, «Nos unimos en matrimonio. Nos casamos en el extranjero. Ya había recibido la propuesta de matrimonio antes de la pandemia. La pandemia intervino y tomó demasiado tiempo. Entonces, la pospusimos ya que no queríamos atar la atención de la gente. De todos modos, una gran boda no es tan importante para mí». Y agregó, «Celebramos la boda allí porque la mayor parte de mi familia está en Alemania». En agosto del 2022, confirmaron varios medios turcos que la actriz de 32 años estaba embarazada de cuatro meses. Finalmente, en septiembre del 2022, la actriz hizo una publicación en Instagram confirmando su embarazo con el siguiente pie de foto. «Estoy tan emocionada. Una nueva era ha comenzado para nosotros. Un viaje hermoso. Estamos a mitad de camino. Bienvenido a nuestra vida, querido hijo. Tan emocionada por este nuevo capítulo de nuestra vida. No puedo esperar para conocerte, bebé». Elzin Zangud es una actriz turca, cantante y modelo, nacida un 13 de agosto de 1985 y actualmente tiene 37 años. Dentro de su formación académica, se graduó de la Universidad de Mersin y tomó clases de actuación en una escuela de teatro para iniciar su carrera como actriz en el año 2011. Pasando ya su vida sentimental, nuestra pelirroja favorita tiene una relación muy sólida de varios años con el empresario artístico Junus Osdisken. Si bien la pareja es muy reservada y no se muestra mucho en redes sociales, se tiene un apoyo incondicional el uno con el otro. Igual que él, es el admirador número uno en su faceta como actriz, ella está al lado de su amado en sus éxitos profesionales. Así lo demostró en octubre del 2020 en la inauguración de la tienda de su novio común en el prestigioso Palladium Mal de Estambul. Juntos fueron fotografiados ante la prensa. Y en quinto y último lugar veremos a Neyris Kumbuzar, quien es una modelo, actriz y presentadora de televisión turca. Nacida un 25 de mayo de 1963 y actualmente tiene 59 años. Pasando a su vida amorosa, en 1989 la actriz se casó con el también actor y showman turco, Mehmet Ali Erbil. En 1995 dio a luz a su única hija, Jasmine. Lamentablemente la pareja se divorció en 1996. Si bien los actores se divorciaron, mantienen una buena onda por su hija en común y acá vemos diferentes fotos de cómo comparten el tiempo juntos. Y lamentablemente, hasta acá llegó el video de hoy, de conociendo a las parejas de los actores de Te Alquilo Mi Amor. Así que si él te gustó el video, no lo haces saber dejando tu like y suscribiéndote al canal. Y por último te vamos a dejar dos videos recomendados en pantalla para que los puedas ver. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!